Vamos a pasar al segundo reconocimiento de la noche, pero este reconocimiento lo va a leer la integrante de la gerencia de la Cámara de Comercio, Marina Gómez-Bernard, va a leer y va a dar a conocer el segundo reconocimiento de la noche. Marina. Bueno, vamos a comenzar con el segundo. En el marco de la difícil tarea de elección de personajes destacados por parte de la Comisión Directiva, la presencia de este emprendedor sobresale a la hora de elegir. En este caso especial, la figura de alguien que con solo 16 años comenzó su camino comercial vendiendo frutas en las carreras de automovilismo de día y de noche cuidando las herramientas y vehículos. Fue chofer, trabajó en ferias y remates, lo que le permitió conocer la compra y venta de distintos artículos, hasta llegar a la reventa propia. Luego de cumplir con el servicio militar, logra establecer la posibilidad de comercializar artículos militares de todo tipo. El primer local de venta funcionó en Avenida Belgrano, luego se trasladó a Ruta 8 y Avenida Intendente Blanco, donde por razones de espacio y volumen de ventas, tuvieron que buscar nuevos rumbos, hasta llegar a su actual domicilio, denominado Talavertería Rezagos en Ruta 8. En este contexto, y merced a su desempeño, esfuerzo y dedicación logró coronar su sueño, inaugurando su amplio espacio comercial al que dedicó toda su vida. Con el reconocimiento de un proveedor como cliente de permanencia, enmarcado en la venta de productos con historia y certificado de calidad. Sus ventas como comerciante son reconocidas y transcienden los límites locales. Invitamos a reproducir su video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todo lo expuesto, la Cámara de Comercio e Industria quiere reconocer y destacar al señor Pedro Antonio Álvarez, GOGO. Invitamos a Néstor y a Carlos de la Cámara de Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la familia Álvarez, a sus visitos, a su señora!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!